Hola a todos, aquí estamos otra vez en otra de las entrevistas del Bichólogo y hoy tengo el placer de contar con Lorenzo Melchor. Hola Lorenzo, encantado de tenerte por aquí. Hola Nacho y hola a todos los oyentes del Bichólogo. Es un placer estar aquí. Bueno, pues Lorenzo es consultor científico independiente, pero él ha sido durante tres años asesor científico en la Embajada de España en Londres y además cuenta con una amplia experiencia de más de 13 años en la investigación sobre cáncer. Así que tienes un perfil de lo más interesante, Lorenzo. Yo desde que te conocí por medio de Nando, de biología, me llamó inmediatamente atención. Me parece que todo este tema de la diplomacia científica, la política científica y tal, que tú nos clarificarás un poco todos estos conceptos, me parece fascinante. Entonces aprovecho de que he conseguido robarte un ratito y quiero que para empezar nos empieces contando un poquito qué es la diplomacia científica, ¿no? Todo este tipo de conceptos así que hay tan parecidos, ¿no? Y que a nosotros nos suena de escucharlo en la ciencia, el Ministerio de Educación y Ciencia y cosas así, pero que no sabemos cómo se relaciona ciencia y política realmente, ¿no? Claro. Bueno, Nacho, pues la verdad es que yo te agradezco el interés, primero en saber un poco más sobre mi carrera profesional y segundo, pues en conocer más sobre todos estos conceptos que llevan mi día a día en mi trabajo, ¿no? En fin, pues hablaremos después de la carrera profesional, pero en concreto sobre qué es la diplomacia científica, a veces los términos se describen mejor por lo que no son, ¿vale? A tal efecto, entonces, vamos a establecer tres conceptos distintos. Uno es la política científica, otro es la cooperación científica internacional y el tercero es la diplomacia científica. La política científica es todo aquel conjunto de leyes, de programas de financiación, de planes de investigación que lo que hacen es vertebrar el sistema de investigación, desarrollo e innovación de un país en concreto. Eso es la política científica y a menudo es la discusión sobre la financiación de la ciencia, ¿vale? Lo segundo, la cooperación científica internacional son todas aquellas colaboraciones científicas que se realizan entre científicos y otros científicos de otros países, entre instituciones científicas de un país A y las instituciones científicas de un país B, o de un país C, o D, o etc. Cuando hablamos de diplomacia científica, de lo que hablamos es de esa confluencia de intereses, de ese espacio de encuentro entre la ciencia y la diplomacia, entre científicos y diplomáticos. Que así, a bote pronto, pues hablaríamos de dos mundos completamente distintos. No solo a nivel de formación académica, sino a nivel de cómo funcionan sus mundos, cómo progresan en sus carreras profesionales, cuáles son sus intereses del día a día. Bueno, pues cuando científicos y diplomáticos se ponen a hablar y se ponen a colaborar conjuntamente para alcanzar algún objetivo que sea común para ambos, pues hablamos de diplomacia científica. Vamos a poner algunos ejemplos de gran importancia para la sociedad actual. El cambio climático, el futuro de la inteligencia artificial y la robótica, las pandemias, las crisis de refugiados y inmigrantes, la escasez de recursos naturales. Todos estos son asuntos en los que la ciencia y la tecnología pueden aportar soluciones, pero que esas soluciones no pueden ser materializadas o implantadas solo por un país. Necesita de la colaboración conjunta de muchos países. Y eso es de lo que hablamos cuando queremos decir que el desarrollo científico y tecnológico tenga que hablar con el mundo diplomático para que las soluciones científicas pueden ser implementadas a través de cumbres internacionales, a través de colaboración entre países, en distintos países, para beneficio de la sociedad. Muy rápidamente, o muy brevemente, pues la diplomacia científica sería ese asesoramiento científico especializado que se hace en la política exterior, en la diplomacia de los países. Pues me flipa todo lo que me has contado. La verdad es que es como, te quedas como, guau, estás hablando ya de unos niveles, ¿no? Yo que soy biólogo devota de estos de campo, ¿no? De infantería. Claro, hablar de eso, de hablar ya con políticos, cumbres internacionales y demás, me parece flipante y me parece tan flipante como apasionante, ¿no? Porque yo, la verdad, que no tengo la oportunidad de trabajar en ese ámbito, pero me parece que estar tratando de esos niveles y cosas de esa importancia, ¿no?, que están entrando en juego, pues ya no solo científicos de toda España en este caso, ¿no?, sino científicos de buena parte del mundo o de todo el mundo que puedan estar colaborando y tú puedas estar siendo una pieza más o menos importante en ese engranaje que hace que todo funcione, me parece que es una profesión alucinante. Es cierto, además, Nacho, que, a ver, también es verdad que el término como tal de diplomacia científica es un término que se ha acuñado muy recientemente para describir algo que ya se venía haciendo desde hace siglos. Fue la Royal Society y la American Association for the Advance, la AAAS, americana, las que en 2010 se juntaron en Londres para debatir sobre este término y este concepto de diplomacia científica y fueron ellos los que lo han acuñado nuevamente y los que le han dado esta mayor dimensión y proyección internacional. Hasta tal punto que está siendo incluso un objeto de estudio para científicos de las ramas de ciencias sociales. Empieza a ser una rama académica que busca estudiar estudios de caso, de diplomacia científica en el pasado, como por ejemplo, pues una muy clásico es el colisionador de partículas del CERN. Fue construido justo después de la Segunda Guerra Mundial para que países que habían sido enemigos pudieran tener un ámbito de colaboración neutro y pulcro como es el de la ciencia. También, hoy en día, se está haciendo algo similar en Medio Oriente con el colisionador de partículas SESAMI para poner a colaborar a países de Extremo Oriente o de Próximo Oriente que están continuamente o llevan milenios en guerras o en conflictos, pues poner a colaborar en algo tan pulcro como es la física de partículas y demás. Entonces, sí, la verdad que es un ámbito bastante curioso que confluye en intereses estatales, intereses diplomáticos y los intereses científicos. Vaya, me parece una absoluta pasada. Me ha encantado. La verdad es que tiene que ser algo increíble poder trabajar en ese campo, ¿no? Pero me gustaría que me contases cómo termina un investigador como tú, que era un experto, digamos, de 13 años trabajando, investigando en temas de cáncer y genómica, ¿cómo termina un científico como tú, así, de laboratorio puro y duro, en la Embajada Española en el Reino Unido como asesor científico? Bueno, pues, Nacho, tú comentabas hace unos minutos que tú eras un biólogo de bota, ¿no? Pues yo era un biólogo de bata, que por un cúmulo de circunstancias y de experiencias personales, de repente me transformo en un biólogo de corbata para hacer estas labores, ¿no? Como digo, pues, a ver, yo era un investigador postdoctoral que estaba en el Reino Unido y que me había ido al Reino Unido con el deseo de todo investigador que habitualmente se va afuera a pasar unos años, a vivir unas experiencias y a mejorar su currículum, con el objetivo de, en algún momento, volver a España y montar o seguir en mi camino de montar mi propio laboratorio de investigación, trabajar en alguna universidad o en el CSIC o alguna de esas, de esos deseos. La realidad después, pues, te hace vivir una serie de experiencias que te hacen cambiar los objetivos vitales que tenías en un principio. Para mí, pues, te puedo comentar tres experiencias vitales que me hicieron cambiar la perspectiva de cómo veía yo el mundo de la ciencia y cómo veía yo que podía contribuir mejor al avance de ese mundo científico. El primero de los hitos personales fue el hecho de que, en 2011, fui el presidente fundador, junto con otros, más de 30 miembros fundadores de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, la CERU, o Spanish Researchers in the UK, SR-UK. Bueno, pues, la verdad que la experiencia vital de construir desde cero una asociación científica, hacerla crecer hasta el punto que hoy en día tiene más de 600-700 miembros. Coordinar a muchos equipos de voluntarios para labores desde comunicación a labores de gestión de proyectos, de gestión de financiación, de gestión de eventos, y también, pues, la capacidad de tener una representación ante instituciones científicas británicas y españolas, pues, me hicieron comprobar que yo, más que una rata de laboratorio, pues, era un poco animal social. Se me daba bien coordinar a gente, se me daba bien coordinar proyectos, y se me daba bien las relaciones institucionales e internacionales. Eso hace que, bueno, pues, que me vaya interesando cada vez más otros ámbitos. Y a tal efecto, yo, pues, esa curiosidad me lleva a mi segundo hito en el camino, que es, en 2013, ser parte del Royal Society Pairing Scheme. Este es un programa de intercambio entre científicos y políticos que pasa en la Casa de Westminster, en la Cámara de los Comunes, y que organiza la Royal Society, la principal academia científica del Reino Unido. Bueno, pues, fui seleccionado para formar parte de este programa, y este programa consta de varias jornadas de formación, y después de unas jornadas en las cuales eres la sombra de un diputado y ves cómo funciona la vida de un político en las Cortes de Westminster, y también en su día a día con las reuniones que me mantiene. Y la tercera fase es cuando el político te visita a ti en tu propio centro de investigación. A mí esas jornadas de formación que recibí en la Royal Society me abrieron los ojos de tal manera que queré deslumbrar, con todas las estructuras de asesoramiento científico que existen al Ejecutivo y al Legislativo, al Gobierno y al Parlamento, en el Reino Unido, con toda la amalgama de instituciones y sociedades científicas y academias científicas, y cómo están conectados en el Reino Unido con la comunidad política, y realizan un lobby activo de política científica. A mí esa experiencia me hizo pensar, oye, pues a lo mejor me encantaría poder trabajar en este ámbito de ser puente entre ciencia y política, ciencia y diplomacia, etc. Y a tal efecto, pues empecé a mandar mi currículum a distintos sitios. Pero el tercero de los hitos fue el hecho de leer mucho, leer ensayos, incluso el de Ramón y Cajal, de los Tónicos de la Voluntad, The Geek Manifesto, escrito recientemente en el Reino Unido. Este último libro, pues lo que habla es de la importancia de que haya más científicos que trabajen fuera de la universidad, fuera del ámbito académico, porque cuanta más ciencia haya en todos los ámbitos de la sociedad, más madura y más crítica es esa sociedad. Para mí, leer a Cajal, leer este libro de Geek Manifesto, y leer muchos otros documentos e informes de diplomacia científica, de asesoramiento científico, etc., me fueron abriendo los ojos y diciendo, oye, me interesa mucho este ámbito. Me interesa tanto que es que me lo paso tan bien o más que cuando discuto sobre la genómica del cáncer. Bueno, pues nada. Así, a finales de 2000, o mediados de 2015, me puse a enviar mi currículum a distintas instituciones, desde la Royal Society, a el Campaign for Science and Engineering, en el Reino Unido, y sucedió también que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, comenzaba un proyecto piloto por el cual contrataba, o iba a contratar, a tres coordinadores científicos para las embajadas españolas clave como son Londres, Washington, D.C. y Berlín. Y nada, pues fui pasando las distintas fases de las entrevistas, también estaba solicitando con mi currículum distintas ofertas académicas para continuar en academia, y nada, tuve una semana en mayo-junio de ese año en el que tuve que decidir y tenía dos opciones, que era continuar en la carrera académica y la otra opción era trabajar en la Embajada de España en Londres. Y decidí, pues, tirarme al agua y lanzarme a la embajada y, bueno, es una decisión de la que no me he arrepentido. Me encanta, me encanta tu historia porque no solo me parece inspiradora de gente que puede decir, mira, mira cómo ha pegado, ha sido un giro brutal el que diste a tu carrera, ¿no? Pasando de una esfera académica pura a de repente tener esos puentes ahí entre política y ciencia, sino que además también, no sé, demuestra la importancia de otras habilidades que no son solo técnicas, ¿no? Como tú has hablado, pues, tener don de gente, saber organizar equipo, dirigir, son cosas que hoy en día a veces damos por supuestas o que no le damos la importancia que se merecen porque realmente al final sí, podemos ser muy buenos científicos, pero si no tenemos ciertas habilidades que no tienen que ver directamente con la ciencia, podemos estar perdiendo muchos puntos, ¿no? A la hora de cualquiera que nos quiera contratar y luego, no sé, es que me parece también muy interesante el hecho de cómo encuentras, digamos, esa nueva vocación, ¿no? Cuando tú ya llevabas 13 años ahí en la línea de investigación, ahí, que prácticamente cualquier persona que ya está entrando en el mundo de investigación diría, bueno, yo ya acabo aquí, entro aquí en esta línea y ya sigo hasta el final, pero sin embargo, como tú, por esas causas, esos hitos de tu vida, vas virando y vas descubriendo que no solo hay otros caminos que te gustan, sino que además se convierten en tu camino principal, ¿no? Dejas ese que tú pensabas que era, digamos, el río de tu vida y te vas para ir por un nuevo afluente y me parece una historia de lo más inspiradora, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, en el blog mucha gente siempre me viene diciendo que no sabe que quiere hacer esto pero no se atreve o que si es demasiado tarde para hacer algo o ha empezado haciendo esto pero quiere hacer otra cosa. La gente tiene mucho miedo a los cambios y tiene miedo a las decisiones que toma como si eso fuese a estar escrito en piedra y al final, ¿no? Al final podemos, como en tu caso, 13 años, que seguro que fueron 13 años muy buenos y muy bien invertidos, pero que luego viste que podía seguir por otro camino, ¿no? Y que no pasó nada ni fue un lastre ni... Es verdad que a veces te tuviste que tirar un poco a la piscina, ¿no? Cuando tuviste que tirar entre uno y otro pero bueno, salió bien y es verdad que... Y a fin de cuentas es un bagaje vital y profesional el que llevas contigo, ¿no? En efecto, yo estoy súper contento de mis años académicos con mi producción científica, con mis colaboraciones que he establecido con múltiples investigadores, con los 3, 4 laboratorios en los que he trabajado y bueno, y de vez en cuando he hecho mucho de menos la discusión científica, académica, la escritura de un artículo científico y bueno, o sea, tampoco cierro la puerta de acabar volviendo en algún momento, siempre y cuando haya la posibilidad y yo también esté en un momento en el que a mí personalmente me interese o me motive. Lo interesante es, y aquí, pues, parafraseamos a los clásicos griegos, es conocerse a uno mismo, conocer las fortalezas, las virtudes, las debilidades que uno tiene y saber sacar la mejor versión de sí mismo. Entonces, a todos aquellos que te vienen y te preguntan y que están perdidos, yo lo que les diría es que ánimo, les animo a que se exploren, a que se sometan a situaciones que no se hubieran imaginado porque cada situación de esas es un aprendizaje vital que van a tener. Totalmente de acuerdo, los segundos, 100%. Ahora me gustaría también saber, ya que hemos visto cómo has llegado a la, cómo llegaste a la Embajada de España en el Reino Unido, ¿cuál era tu trabajo allí? ¿Qué hace un biólogo en la Embajada de España en el Reino Unido? Pues sí, la verdad que la experiencia en estos tres años que trabajé en la Embajada de España en Londres fue súper enriquecedora y también te sirve para abrirte mucho los ojos como alguien que ha sido científico académico y que desde la academia pues muchas veces pide pues mayor financiación para la ciencia o mayor presencia de la ciencia en el debate público o lo que sea y te das cuenta que lamentablemente la ciencia está perdiendo por incomparecencia. Yo era el único científico formado plenamente como tal trabajando en la Embajada y en la Embajada hay profesionales funcionarios súper buenos desde de todos los ámbitos que cubren desde la educación a la agricultura a los transportes y las infraestructuras a los propios diplomáticos etcétera pero no tienen o no han vivido la ciencia en su día a día por lo tanto lo que hacen es desempeñar su labor pero bueno pues de vez en cuando pueden colaborar en alguna cuestión con ciencia pero la ciencia no la tienen en su agenda bueno pues mi principal función en la Embajada de España en Londres fue meter la ciencia hasta en la sopa desde organizar multitud de actividades unas 40 al año que se organizaran ya fuera dentro de la Embajada o en instituciones ajenas a la Embajada pero con la colaboración de la Embajada a colaboraciones directas con cada una de las consejerías que te comentaba anteriormente pues con la consejería de educación un programa educativo de ciencia en el aula por el cual llevábamos a profesionales de la ciencia a un colegio español que teníamos allí o que tenemos allí en Londres con la consejería de agricultura pues colaboración para ir a a ferias científicas de interés con la consejería económica y comercial pues ayudarlos en la en su mediación con empresas de base biotecnológica que quieran dar el salto al al mercado británico bueno pues yo era el que trataba y colaboraba con todas las consejerías para que al menos unas veces al año le prestaran más atención a la ciencia dicho eso pues por supuesto ante el Reino Unido la embajada pues tiene competencias de representatividad entonces pues yo he tenido que ir a muchos a muchas reuniones como representante de la ciencia de la ciencia de España y después informar al ministerio de exteriores y al ministerio de ciencia innovación y universidades sobre las cuestiones de esas reuniones con la idea siempre de buscar colaboraciones entre España y Reino Unido de índole científica del mismo modo que hay personal en la embajada que está encargado de montar colaboraciones con las empresas de montar colaboraciones con con profesores de español pues mi misión era montar colaboraciones científicas entre instituciones académicas gubernamentales empresariales de todo tipo entre los dos países y ya el último pues organización conjunta de actos entre España y Reino Unido ya sea allí en Londres o aquí en Madrid y preparar pues la agenda científica de la visita de sus majestades los reyes de España cuando visitaron en 2017 Londres o de la secretaria de Estado o el ministro de turno que han venido varias veces a Londres y que gracias a tener a un responsable de ciencia en la embajada pues se puede coordinar una agenda ambiciosa de encuentros que favorezcan esa colaboración entre los dos países esa colaboración científica y quizás sí y ya por último pues desde la embajada también prestar todo el apoyo a la sociedad civil organizada en este caso a la sociedad de científicos españoles en el Reino Unido pero también a otras instituciones como universidades o centros de investigación que han venido a nosotros y que nosotros pues hemos prestado todo el apoyo pues para el desarrollo de actividades o el desarrollo de colaboraciones es sobre todo un papel de catalizador y de mediador el que se desarrolla como un asesor científico en la embajada de España me parece una pasada la verdad que todo lo que hace es que además se añade también a tu lista ya de habilidades soft la de organizador de eventos 40 eventos al año por pequeños que sean son un montón de eventos yo supongo que no soy el único que se ha flipado con este nuevo campo digamos que para muchos es desconocido siempre es verdad que nos quejamos de que la ciencia y la política están desconectados pero no conocemos precisamente esa zona esa zona muerta que hay en medio que es la que hay que habitar como tú dices empezar a que haber más profesionales científicos ahí en ese área entonces seguro que hay mucha gente que nos está oyendo que está ya diciendo pero madre mía y cómo puedo hacer yo eso cómo puedo estar yo allí también en primera línea cuál sería el itinerario a seguir por una persona interesada en esto de la diplomacia científica porque muchos dirán bueno tú estabas ya en el Reino Unido tuviste ese programa en concreto ahí pero bueno supongo que igual que hay diplomacia científica en España en la bajada de España en Reino Unido en Bruselas a nivel europeo y en otros países también será posible y como tú ya tienes algo más de experiencia cuéntanos un poquito cómo crees que cada uno debía ir un poco orientándose hacia ese camino si lo que quieren es pues intentar sostener esos puentes ahí entre entre política y ciencia bueno pues entre diplomacia y ciencia en este en este asunto luego ya trataremos más de política y ciencia hay que hay que matizar porque mi labor en la embajada de España ha sido de trabajar para el Estado para trabajar para los diplomáticos que son representantes del Estado también lo son del gobierno pero no necesariamente una cosa es lo mismo que la otra dicho eso trabajar en este ámbito pues pues requiere o profesionales que se hayan formado en las en carrera diplomática y de relaciones internacionales y que tengan un interés nato en la ciencia o segundo había alguien que se haya formado en ciencias y que tenga un interés por las relaciones internacionales la diplomacia etcétera para si cumples el primero de los requisitos ya sea un máster o sea ya sea diplomacia o ya sea formación científica y te interesa lo otro pues lo interesante sería acudir a cursos de formación que existen en diplomacia científica los hay de carácter anual por la triple AS por ejemplo en Trieste organizan siempre un retiro cada julio creo que es de siete días donde desarrollan un taller de formación bastante intenso en competencias para diplomacia científica luego también aquí en Barcelona van este verano el Barcelona Sci-Diplotech Hub o Sci-Tech Diplo Hub que es una institución independiente civil que se ha instituido el año pasado con el objetivo de poner a Barcelona en el mapa de la diplomacia científica y tecnológica mundial bueno pues este verano van a organizar un curso de formación desde la FECID cuando yo estaba trabajando para ellos organizamos un curso en Latinoamérica también de capacitación en en estas capacidades ¿no? y luego yo pues también en en la Embajada de España en Londres del mismo modo que había gozado cuando era científico académico investigador de un programa de emparejamiento de científicos y políticos pues puse en marcha un programa de emparejamiento de científicos y diplomáticos llamado Embajadores para la Ciencia y del que hay numerosos reportajes en YouTube y nada pues sobre todo para sacar a ambos mundos de su zona de confort y experimentar cómo eran ambos ámbitos dicho eso pues luego a título individual cada uno puede buscar mayor formación teórica pues con másters o con cursos de posgrado en en aquello que le falte ya sea en gestión de la ciencia o ya sea en relaciones internacionales dicho eso los sitios donde uno puede trabajar en estos ámbitos no necesariamente tienen que ser las embajadas pueden ser los propios centros de investigación sobre todo para aquellos responsables de relaciones internacionales que haya en estos centros de investigación sobre todo van a estar trabajando en cooperación científica internacional recordemos el segundo de los conceptos que presentaba al inicio de la conversación pero en algún momento también puede tener un contacto con el mundo de la diplomacia a través de las embajadas extranjeras que hayan en el país en el que esté trabajando las fundaciones universidades empresas o los think tanks y ONGs y organismos internacionales como la UNESCO o la OECD también tienen puestos que buscarían unas cualidades unas capacidades muy en la línea de las habilidades que he ido mencionando que necesita un asesor científico por lo tanto el ámbito de empleabilidad no es solo reducido a embajadas sino que es más amplio más imaginativo también y bueno y muy interesante bueno pues si fuera poco todo lo que nos estás contando y todo lo que has hecho y toda esa experiencia además como si tuviese pocas cosas que hacer también te pones a coordinar un movimiento como es el de ciencia en el parlamento para quienes no conocen ese movimiento cuéntanos un poquito en qué consiste bueno pues Ciencia en el Parlamento es una iniciativa ciudadana promovida por los científicos de hecho tal día como un 1 de enero de 2018 o justo el día de Nochevieja el 31 de diciembre de 2017 cuando el promotor de la iniciativa Andreu Climent escucha un podcast Pea Coffee Break en el que Ángel Martín no el lobo rayado Ángel Pérez Martín creo que se llama y perdón si estoy diciendo si no es un nombre mal comentaba los encuentros que hay anuales entre políticos y científicos en el parlamento australiano y entonces Andreu va y dice en Twitter oye pues si lo hace Australia ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en España? vamos a ver cómo lo hacemos vamos a abrir un documento un manifiesto donde vamos a ver todas las ideas para ver de qué irían esas reuniones y nada pues la verdad que fue como la espuma y al cabo de unos días varios miles de comentarios o de visitas vinieron por el manifiesto mucha gente contribuyó a la escritura del mismo y a finales de enero gracias a la mediación de la fundación Cotec y de su presidenta Cristina Garmendia pues Andreu Climent tuvo una reunión con Ana Pastor la presidenta del congreso para presentarle la iniciativa y pedirle la oportunidad de celebrar unas jornadas parecidas a las de los australianos en el parlamento español en las cortes generales en el congreso y la verdad es que Ana Pastor estaba casi convencida de base y era ella quien puede que acabara convenciendo todavía más a Andreu de hacerlo y a la semana ya se presentó la iniciativa a la mesa del congreso y a finales de febrero ya se formó un grupo de trabajo con unos cuantos coordinadores de ciencia del parlamento de la iniciativa y con unos diputados concretamente los portavoces de Imas de Masí de los distintos grupos parlamentarios y la verdad que el resto ha sido o es historia volveré a ella un poco más adelante pero para resumir exactamente qué es lo que pretende ciencia en el parlamento es una iniciativa que lo que busca es poner la ciencia y el conocimiento al servicio de las políticas públicas al servicio de los diputados para que tengan el mayor conocimiento disponible a mano para tomar la mejor decisión posible a veces esa decisión va a estar basada completamente en la evidencia que se les presente y en otras ocasiones no porque la política es poliédrica y hay muchos intereses de por medio pero si se les presenta el conocimiento científico creemos y confiamos en que van a tener unas mayores posibilidades de tomar una decisión correcta o más informada y a su vez también es un canal o es una iniciativa que lo que busca es también abrir el segundo canal conocer cuáles son las inquietudes de la comunidad política las preguntas sociales y políticas a las cuales necesitamos darles respuestas desde el ámbito científico entonces lo que buscamos es generar esa confluencia entre ciencia y política para generar un entendimiento mutuo y una confianza entre ambos profesionales ciencia en el parlamento no es para hablar de política científica eso lo hacen múltiples asociaciones científicas academias instituciones como la COSE y podría citar muchas más en cambio ciencia en el parlamento de lo que se trata es de hablar de ciencia para la política qué conocimiento va a ser útil para mejorar el debate político que será en las cortes y en el congreso y nada el manifiesto tuvo rápido un montón de apoyos más de 3.000 personas han apoyado la iniciativa y más de o casi 200 instituciones entre ellas las que más hay que destacar es el propio congreso de los diputados la fundación COTEC y la fundación española para la ciencia y la tecnología y bueno pues qué es lo que hizo a continuación de ese grupo de la formación de ese grupo de trabajo pues serán preparar esas jornadas con el objetivo claro de que nosotros queríamos convencer de la necesidad que tiene el congreso de tener una oficina de asesoramiento científico parlamentario pero puedes convencer sencillamente o puedes decir oye hagan una oficina y te quedas con los brazos cruzados esperando a que lo hagan bueno pues nosotros lo que les dijimos mire creemos que ustedes necesitan una oficina de asesoramiento científico y ciencia en el parlamento va a simular el funcionamiento de una oficina a lo largo de este año ¿cómo va a simular? pues con este grupo de trabajo conjunto vamos a elegir 12 temas de debate temas que van a ser propuestos por la ciudadanía que serán seleccionados por este comité mixto políticos-científicos y que tuvimos pues más de 120 propuestas de tema que fueron reducidas a 12 temas temas que iban desde la inteligencia artificial y robótica al cambio climático a la prevención activa del suicidio a la educación basada en la evidencia y las matemáticas en la educación etcétera múltiples temas vale después lo que hicimos fue formar aquellos técnicos de asesoramiento científico que de una manera independiente neutral apolítica iban a presentar las evidencias científicas que había sobre estos 12 temas sin recomendaciones de actuación ninguna simplemente estos son los hechos para ello hicimos una convocatoria pública en la cual se presentaron casi 200 personas y se seleccionaron las 24 que tenían unas mejores cualidades no solo académicas sino también de comunicación de interacción con la sociedad etcétera y los formamos durante dos jornadas de formación en asesoramiento científico que se celebraron antes del verano y después del verano y una vez fueron formados no solo en cómo es el asesoramiento científico sino en cómo es el funcionamiento de las cortes y del congreso pues se dedicaron a trabajar en la búsqueda de evidencias científicas y consultando y entrevistando a más de 30 expertos en cada uno de estos ámbitos a tal efecto que llegamos a unas jornadas en noviembre celebradas el 6 y 7 de noviembre donde reunimos en el congreso de los diputados a 200 científicos y a casi 100 diputados para tratar estos 12 temas de debate cuatro debates fueron a puertas abiertas y ocho debates fueron a puerta cerrada y la verdad es que las jornadas fueron todo un éxito generaron un consenso en la comunidad académica en pensar que este ejercicio de asesoramiento científico es un ejercicio ideal o un escenario ideal para la transferencia del conocimiento que tanto nos gusta hablar para que el resultado de nuestras investigaciones en el laboratorio o en la oficina o en los archivos y bibliotecas pues tengan un impacto real en políticas públicas para mejorarlas y segundo un consenso político a través de todo el arco parlamentario en que tener una herramienta como esta a su disposición pues les va a permitir ir a los debates más informados y si logramos elevar el nivel del debate político unos peldaños pues es por bien de la democracia y de la sociedad en general entonces vamos ha sido un resumen muy amplio y podría hablar mucho más pero no sé si tienes alguna pregunta en concreto bueno me parece un excelente resumen me parece apasionante creo que es un hito el poder de hacer reunir a esos 200 científicos y 100 políticos en el mismo sitio que a veces parece que están unos de espaldas a otros y me parece que es un gran logro el que habéis hecho en un año al final ha sido no llegaba ni un año siquiera lo que también me gustaría saber es porque seguro que esto también lo está pensando mucha gente ¿cómo podemos colaborar nosotros con este movimiento? si alguien quiere ya ser científico no sé si científico o no científico ¿cómo puede colaborar en este movimiento de formar parte de esta ciencia en el parlamento? bueno pues cualquiera puede colaborar con la iniciativa desde simplemente seguirnos en redes sociales en twitter con arroba cienciamento ese es nuestro perfil a ir a nuestra página web www.ciencianelparlamento.org e inscribirse como apoyo individual a la iniciativa registrarse como socio individual o como apoyo individual a la iniciativa y ayudarnos a que sean un poco más de 3.000 los que ya nos han apoyado y como decía pueden ser científicos y no científicos porque de esas 200 instituciones que nos apoyan tenemos a centros de investigación y universidades y empresas pero también tenemos a asociaciones académicas asociaciones científicas asociaciones de pacientes a programas de televisión a consultorías a consultorías de asuntos públicos etcétera es decir ciencia en el parlamento lo que busca es que haya más debate sobre el conocimiento y que haya un mayor uso de la mente crítica en el debate general y que se utilicen y que se informen para mejorar las leyes y las políticas públicas y en ese ejercicio perderíamos los científicos si solamente fuéramos los científicos quienes están embarcados y ¿cómo podrían ayudar más? Sí, por supuesto si alguno de los 12 temas en los cuales hemos estado trabajando y seguimos trabajando en la búsqueda de evidencias o sea si eres científico y te consideras experto o experta en uno de esos 12 temas también tenemos una base de datos donde podemos recoger tus datos y nos pondríamos en contacto contigo para que nos ayudarás en la elaboración de ese informe de evidencias esos informes son resúmenes muy cortos de cuatro páginas para nada súper académicos está muy masticado para que cualquiera con una formación no científica pueda leerlo y entender lo básico para poder acudir a un debate ya sea en el congreso o en los medios de comunicación o en una tertulia con tus amigos en casa pues puedas discutir pues de cuáles son los retos de la inteligencia artificial que es el blockchain cómo son los ordenadores cuánticos cuáles son las soluciones ante el las soluciones para el futuro del transporte etcétera genial pues ya pondré todos los datos de todas estas webs que me estás dando y todas estas cosillas las pondremos al final del post para que toda la gente que quiera solo tenga que esté a un clic de poner su granito de arena en esta gran iniciativa bueno ya que estamos hablando un poco del parlamento de política y de ciencia me gustaría que nos comentases desde tu punto de vista cómo es esa relación real entre los científicos y los conocimientos que generan y los políticos si existe realmente una retroalimentación es decir si de esas jornadas sí que os han hecho caso probablemente no en todo al final como tú comentabas hay muchos matices y muchos ángulos en la política pero si realmente si es una relación bidireccional o si aún queda mucho trabajo por hacer ahí en esa zona en esa tierra de nadie entre política y ciencia bueno en primer lugar la relación a nivel global entre ciencia y política los países a los que nos querríamos parecer tienen oficinas de asesoramiento científico en el parlamento Reino Unido Francia Alemania Dinamarca Suecia y podríamos decir bueno es que claro son países más ricos que nosotros hay países que no son tan ricos como España como Grecia Chile o México que tienen oficinas de asesoramiento científico entonces lo que hace una oficina de asesoramiento científico es favorecer esa comunicación entre ciencia y política es que haya se generen espacios de interacción entre ambos mundos generen reuniones de trabajo entre expertos científicos y diputados que sea una comunicación bidireccional en la que el conocimiento se lleve a los políticos pero también de los políticos llevemos las preguntas concretas a la comunidad científica que necesitan respuesta ahora o que van a necesitar respuesta dentro de unos años para lo cual habrá que hacer más investigación dicho eso cuando tú como asesor científico ofreces esta información al político o en mi caso en el pasado en la embajada al diplomático la decisión no es tuya la decisión final y en cuestión de los políticos en eso se sustenta la democracia representativa ellos son los tomadores y diseñadores de los tomadores de decisión y diseñadores de políticas públicas y tendrán que tener en consideración la información que les viene del conocimiento científico existente en ese campo pero también por supuesto la información que les venga pues de intereses sociales intereses empresariales intereses políticos en fin la política es una realidad poliédrica que necesita de muchas fuentes y es un ejercicio que para tomar la decisión en el que a menudo pues tienes que basarte en unos intereses y en detrimento de otros cuando este asesoramiento científico existe lo que estás asegurando es que hay un canal de información científica como fuente de información no estás asegurando que después la decisión vaya a ser tomada solo considerando esa fuente científica y a fin de cuentas así es la democracia y lo que tendríamos que autocriticarnos esos asesores científicos es cómo podemos lograr ser más persuasivos para convencer dicho eso y volviendo a cómo fueron las jornadas y el ambiente en ciencia en el parlamento fue un ambiente muy positivo muy cordial muy distendido hubo muchos políticos y muchos científicos que vinieron a contarnos lo bien y lo agradable que se habían pasado y lo productivas que habían sido las reuniones hubo muchos intercambios de tarjetas de presentación para contactos posteriores o sea generar ese espacio de confluencia para hablar de algo que le puede interesar al político y que no necesariamente por supuesto es hablar de política científica y que como he dicho ya lo hacen muchas otras instituciones ciencia en el parlamento lo que ha querido es hacer otro ejercicio complementario de poner en valor la ciencia ante los ojos de los políticos dándoles respuestas a los dilemas que ellos tienen sobre cómo legislar mejor pues con la crisis de refugiados cómo legislar mejor con el envejecimiento de la población cómo legislar mejor ante retos como el cambio climático etcétera es otro ejercicio complementario a los encuentros que haya de políticos y científicos para hablar de la necesaria financiación de la ciencia y de que se necesitan más fondos me parece fundamental el papel que está jugando en este caso en la iniciativa de ciencia en el parlamento o en otros sitios en otros países esas oficinas de asesoría científica porque al final los políticos son los que van a legislar los que van a crear todos estos planes y todas estas políticas tanto a nivel social económico etcétera y es bueno pues como tú comentas que al menos tengan ese canal de información para asegurarte que por lo menos cuentan con esa información a la hora de tomar la decisión es mucho más fácil que cometan el error por omisión que si lo tienen entonces por lo menos mantener esa comunicación directa como tú comentas bidireccional que no sea solo emitiendo conocimientos sino que también pues tomando las preguntas de la sociedad a través de los políticos e intentando la respuesta bueno es increíble también el trabajo que hicieron los propios diputados con los que hemos estado trabajando a lo largo de estos meses para reclutar a diputados que vinieran a esos debates hicieron un trabajo ímprobo para conseguir esos 100 diputados y es cierto pues algunos venían pensando bueno y esto para qué me va a valer pero es que después de esas reuniones y de esos debates los propios políticos decían oye dadnos vuestras tarjetas oye necesitamos un instrumento como este en el congreso a ver también es cierto que el congreso tiene ya algún que otro instrumento para que el conocimiento científico influya en el debate parlamentario estas son pues desde el servicio de documentación de las cortes y biblioteca de las cortes a las comparecencias que hacen expertos en ciertas ponencias de estudio o subcomisiones parlamentarias que se establezcan esos instrumentos también lo tienen los parlamentos de esos países que he mencionado antes pero es que esos parlamentos además tienen asesores científicos adscritos a cada una de las comisiones parlamentarias y además una oficina de asesoramiento científico que se encarga en el día a día de buscar y generar este espacio de confluencia por lo tanto son instrumentos que nos falta desarrollar aquí en España somos una democracia joven pero estamos en un punto de inflexión en el que creo vital pues que se pueda conseguir esa oficina de asesoramiento científico y mejorar la democracia española y la sociedad yo creo que ha habido dado un gran paso me parece que hay buena voluntad por parte del gobierno y de los diputados y habiendo abierto esa puerta ya podemos empezar a andar en esa dirección cambiando un poco de tercio no tanto porque al final siempre hablamos un poco de lo mismo pero ya como suelo escucharte ya vemos que eres un gran defensor tanto de la ciencia como tal como de la cultura científica el hecho de tener una sociedad formada y capaz de tomar decisiones informadas y como consecuencia de esa gran defensa que haces tú pues formas parte de distintos comités y de asociaciones relacionadas con estas temáticas ¿puedes hablar un poquito sobre ellas? Bueno sí yo fui presidente fundador de la sociedad de científicos españoles en el Reino Unido durante tres años ejercí de presidente y después durante diez meses ejercí de director de política científica para generar un informe de recomendaciones para la IMAX de Masí justo para las elecciones generales de 2015 y la asociación científica continúa hoy en día se han sucedido numerosos presidentes y de vez en cuando bueno pues o les asesoro cuando me lo piden o o intervengo en algunos de sus actos pero básicamente la asociación va como un tiro con un montón de actividades al año con una capacidad de esfuerzo con un equipo de más de 200 voluntarios que la verdad es negable el gran esfuerzo que hacen y que además ha sido ejemplarizante porque si bien la sociedad de científicos españoles en el Reino Unido fue la primera asociación de científicos españoles que se organizaba en el exterior hoy en día hay más de 15 asociaciones repartidas por todos los continentes y están generando un caldo de cultivo muy importante un intercambio de ideas muy fluido y tienen un contacto abierto con la administración española que permite pues que ya no se vea al científico que está fuera como un caso aislado sino que no ahora hay un colectivo que quiere ser un actor en el sistema español de ciencia y tecnología quieren entender puentes de colaboración y quieren favorecer la movilidad científica entre los países y mejorar la situación de la ciencia en España bueno pues para que algunos de ellos retornen o no pero cuanto mejor vaya el país pues mejor estarán ellos también aparte de mi implicación sobre todo en los orígenes y en los primeros años de la asociación británica pues he estado o estoy implicado en el consejo científico asesor de la fundación Gadea Ciencia que bueno pues es un colectivo también de científicos prestigiosos y que gestores de la ciencia y científicos de todas las ramas que lo que buscan pues es también poner la ciencia al frente de la agenda política y formar a gestores a través de un programa de formación que tienen con el IES Business School y bueno pues organización de debates y de foros anuales para debatir sobre la ciencia en España y también soy socio fundacional de la asociación española para el avance de la ciencia que se ha establecido también hace poco y que es una asociación a imagen y semejanza de la triple AS que he mencionado en algunas preguntas anteriores y que lo que busca es ser canalizadora de la sociedad en su conjunto para darle una mayor importancia social a la ciencia pero bueno en cualquier caso lo que estoy es implicado en todos estos movimientos a título individual cuando me requieren para algo pues estoy mi tiempo con mucha atención y la verdad es que observar todas estas asociaciones me hace sentirme bastante optimista creo que España está ante un punto de inflexión porque estamos generando un ecosistema con muchas sociedades científicas habrá gente que critique que haya demasiadas y hay demasiadas voces yo creo que eso es mucho mejor porque donde hay diversidad habrá evolución como como la selección natural de Charles Darwin y habrá un mayor caldo de cultivo para sacar ideas y ponerlas en práctica y por supuesto pues mi implicación como coordinador en ciencia en el parlamento junto con otros coordinadores y con los técnicos de asesoramiento científico que hemos o han sido formados durante este año pues es algo que me ocupa gran parte de mi tiempo también la verdad que también me gusta ver que hay ese movimiento que parece que así van surgiendo estas asociaciones que cuidan un poco de la ciencia que quieren hacerla llegar a la sociedad a los políticos a todos lados porque al final lo que hacen los científicos también he sido científicos durante unos cuantos años pues lo que hacíamos es generar conocimiento y ese conocimiento lo que queremos es que revierta en la sociedad que al final es captamos los fondos de la sociedad para investigar y queremos devolver eso en forma de conocimiento avance mejoras en la calidad de vida etcétera entonces yo creo que es muy bueno pues hacer también un poco partícipes a la gente de eso que se está generando y que más más va a ir a su propio beneficio Sí, sí la verdad que hay múltiples asociaciones desde Ciencia con Futuro Club de Escépticos en el PAC la Federación de Jóvenes Investigadores todas las sociedades de científicos en el exterior los científicos retornados a España en fin hay numerosas asociaciones y yo creo que se está generando un buen calo de cultivo hay muchas ideas y la verdad que estamos poco a poco rompiendo barreras y dejando atrás la imagen del científico académico en su torre de marfil para hacer una imagen más agradable de un ciudadano que quiere mejorar a través de la ciencia pues cómo funciona la sociedad Me parece fantástico estoy totalmente de acuerdo Ahora centrándonos ya un poquito más en el campo laboral me gustaría que nos comentases cómo ves tú todos estos ámbitos que hemos comentado las políticas científicas por un lado la diplomacia científica por otra y el asesoramiento científico cómo lo ves como salida laboral a los biólogos que están ahora mismo muchos de mis lectores que están en la carrera que están empezando que justo acaban de terminar y precisamente ahora se van a enfrentar un poco a su inserción laboral ¿crees que estas áreas son buenos nichos laborales para los biólogos? Sí creo que son nichos laborales que hay que explotar pero también creo que es difícil trabajar en esto especialmente en España que es un país con un sistema científico joven permíteme que haga un símil ¿vale? El fútbol en España el fútbol en España es hoy en día súper potente pero porque tenemos a unos futbolistas muy capaces futbolistas españoles y de fuera de España que han querido venir a jugar al fútbol aquí pero es que aparte de esos futbolistas tenemos todos los sutilleros los entrenadores los presidentes y los burócratas que están gestionando cómo funcionan los equipos de fútbol los medios de comunicación tenemos un mercado del fútbol que está altamente profesionalizado y que es ejemplar a nivel internacional bueno pues lo que nos falta es profesionalizar todavía más el mercado o el ámbito laboral de la ciencia a veces los científicos investigadores pensamos que solamente necesitamos a los 22 futbolistas para hacer buen fútbol y nada más lejos de la realidad necesitas 22 futbolistas muy buenos pero necesitas mejores entrenadores necesitas mejores comunicadores utilleros lo que he venido diciendo antes pero apliquémoslo a la ciencia necesitamos mejores comunicadores científicos en los medios de comunicación necesitamos responsables de comunicación en los centros de investigación necesitamos gente que monte empresas y que los doctores puedan trabajar en esas empresas de base biotecnológica necesitamos consultores de asuntos públicos que lo que quieran era meter al frente de la agenda política debates sobre ciencia esto en otros países está súper profesionalizado o sea si yo te hablo de la Royal Society en el Reino Unido pues tiene una plantilla de 130 personas y tiene un equipo de 20 personas dedicada a política científica y que lo que en cuyo trabajo es redactar informes de política científica no de asesoramiento vale y perseguir a diputados montar reuniones con expertos de la Royal Society y diputados etcétera eso todavía queda por profesionalizar en España hay algunos intentos pero es un ámbito que es necesario profesionalizar luego si habláramos de las embajadas y ahora hablo no de política científica sino de diplomacia científica pues necesitamos también profesionalizar si queremos parecernos a Francia por ejemplo pues te voy a dar números la embajada de Francia en el Reino Unido tiene a 6 personas dedicadas a ciencia y en Estados Unidos tiene a 30 la embajada española ha tenido a una persona en Londres y a dos personas en Estados Unidos pues necesitamos profesionalizar eso ¿cómo? pues desde la comunidad científica tiene que haber un entendimiento de que estos son escenarios que van a revertir positivamente a la propia actividad investigadora yo he ayudado en mi labor de asesor científico en la embajada a gente a volver a España con programas de financiación que ellos no sabían que existían y que gracias a que yo les he dado un taller de formación o un taller de oportunidades laborales en España en actividades científicas pues han podido encontrar una vía para volver a España a trabajar en una universidad o incluso en una empresa entonces necesitamos profesionalizar todos estos ámbitos desde el entendimiento de la propia comunidad científica de que esto va a repercutir en nuestro beneficio y también desde el entendimiento y obvio apoyo de la administración de que vean que estas formas estas sinergias estos espacios e intermedios ayudan a dinamizar la administración pública y a generar mayores retornos a la investigación científica entonces tú piensas que esto va a ir un poco más ahora como ha comentado es difícil trabajar en estos campos en concreto pero sí que estamos dando los primeros pasos de esa profesionalización de hacer importantes cada uno de esas pequeñas piezas del engranaje no solo los científicos que digamos que es la cara visible sino hasta la más pequeña pieza de un reloj si la quitas el reloj debe funcionar hasta el tornillo más chiquitito está ahí por algo si conseguimos profesionalizar toda esa estructura y hacerla que funcione sin problemas todo irá más aumentar las posibilidades y por supuesto todo revertirá en la misma ciencia el asesoramiento científico parlamentario que no lo he tocado en la respuesta anterior bueno pues también se necesita profesionalizar la labor la inmensa labor que hemos hecho los coordinadores y los técnicos de asesoramiento científico este año ha sido totalmente voluntaria el congreso ha presupuestado una cantidad para que esa oficina sea realidad en 2019 bueno tenemos un adelanto electoral y a saber si logramos llevarlo a cabo pero es un campo es un campo que necesita de esa profesionalización pues tal y como se ha profesionalizado en los países a los que nos queremos parecer como Reino Unido Estados Unidos Francia y muchos más bueno pues siempre suelo acabar las entrevistas pido de un consejo pero además en esta más aún porque estoy seguro que has despertado un montón de vocaciones ahora mismo hay un montón de gente mirando todos los links que habremos puesto aquí al final de la entrevista todo lo que has comentado seguro que hay muchísima gente interesada que desconocía completamente yo el primero toda esta área y entonces me gustaría que dices un consejo para todos aquellos que de repente han visto que esto puede resultar interesante que esto tiene una repercusión ya no real como futuro laboral sino sobre la ciencia que al final todos los que estamos en este mundillo es porque nos gusta la ciencia y queremos un poco darla a conocer y hacer que llegue a todo el mundo ¿qué consejos les darías para los que quieran empezar a dar sus primeros pasos en este mundo? Bueno pues yo lo que diría sobre todo es que se arriesgaran a conocerse a sí mismos de verdad y que miraran más allá de las ocho horas o diez o doce horas de trabajo que se dediquen a desarrollar sus investigaciones que miraran más allá y que vieran por ejemplo en las asociaciones científicas por ejemplo un escenario donde poder explorar sus inquietudes y poder desarrollar ciertas capacidades profesionales que por tu nivel profesional como investigador predoctoral o investigador postdoctoral pues no puedes desarrollar al máximo para mí esa fue una experiencia vital que no lo voy a negar me abrió los ojos y me abrió nuevos horizontes profesionales y como a mí mucha otra gente que hizo realidad la asociación pues ha habido gente que se ha podido dedicar después a comunicación científica o que ha dado el salto de universidad a empresa y ha sido gracias a experiencias vitales que han tenido porque no te quedas solo en casa sino que te pones a hacer cosas y a construir actividades también que lean que lean y que se formen en aquellas cosas en las que estén interesados si están interesados en política científica pues que lean las leyes que lean o se vean los debates parlamentarios que hay sobre esto que acudan a jornadas o a seminarios donde se debata sobre estos temas que lo que les interesa es la diplomacia científica o el asesoramiento científico pues que lean literatura especializada informes que hay escritos por múltiples organizaciones y que son muy útiles para familiarizarte con todos estos ámbitos que lo que te interesa es la comunicación científica pues eso pues dedícate a buscar más literatura de cómo se hace la comunicación científica y fórmate a lo mejor a veces pues hay que coger y hacer un curso de postgrado o un máster a tiempo parcial para aprender más cosas y quizás ya el tercer y último mensaje sería que conocieran a personas si estás interesado en un ámbito laboral concreto que no es en el que estás trabajando ahora quien mejor te puede hablar de ese ámbito laboral es alguien que esté trabajando en ello acude a jornadas seminarios congresos conferencias donde haya gente que trabaje en el ámbito en el que les interese trabajar y dadse a conocer hola me llamo Lorenzo soy investigador pero me apasiona este ámbito cuéntame cómo has llegado hasta aquí y qué debería hacer para poder trabajar en algo parecido a lo tuyo y con eso además pues se desarrollan relaciones personales muy intensas muy bonitas y que incluso pues para el que está en el otro lado el profesional de ese ámbito también le resulta muy reconfortante poder ayudar a alguien en su ciclo vital que es la búsqueda de un trabajo donde poder sentirse realizado bueno Lorenzo pues muchísimas gracias por esos consejos la verdad es que a mí la entrevista se me ha pasado volando me ha encantado y estoy seguro que al resto de lectores igual yo creo que nos ha abierto los ojos a un mundo que nos sonaba de lejos de un poco de políticas científicas asesores y tal siempre con unas connotaciones un poco negativas y creo que es un mundo apasionante y que creo que además es el futuro donde está la clave para que podamos siempre ir a más y revolucionando más y mejor profesionalizando la ciencia profesionalizando la comunicación de la ciencia de verdad muchísimas gracias creo que has aportado muchísimo muchísimo valor a esta entrevista nada Nacho gracias a ti por todas las preguntas y a todos los oyentes del Bichólogo y su interés por llegar hasta aquí después de una hora seguramente que hemos estado hablando tanto bueno pues nada un saludo y seguimos en contacto saludos